Buenas chicos, bienvenidos a este vídeo cortito porque vengo a daros una noticia Y es que desde hace poco estamos ya entrenando para hacer nuevos eventos de simulación en Arma 3 Ya hemos empezado a entrenar porque tenemos que hay jugadores que hace tiempo que no juegan Arma 3 Otros que no saben mucho de Arma 3 y otros que son unos pro flipados ¿De qué tratan estas simulaciones? Bueno, pues las próximas simulaciones que vamos a ver tienen el contexto de la segunda guerra mundial Pero algo más especial aún y es que vamos a intentar pues darle vida a unidades españolas de la segunda guerra mundial Actualmente vamos a hacer el evento más cercano es el de la 9 Estos españoles republicanos exiliados que lucharon con la Francia libre para la liberación de Europa El próximo evento será sobre la 2.50, seguramente la batalla de Krasnoyar Y luego estamos viendo e investigando también para hacer otros dos eventos relacionados, como no, con los españoles de la segunda guerra mundial Porque queremos ver hasta qué punto podemos representar la Spanish Company No. 1 que lucharon con los británicos en la segunda guerra mundial Y también ver tropas españoles que estuvieron en el ejército rojo A ver hasta qué punto podemos hacer también un evento con los soviéticos Como bien he dicho, como ya sabemos, que hay gente que no sabe de Arma 3 O que ni siquiera tiene Arma 3 actualmente Eso sí, os tengo que decir una cosa Si tienes ganas de jugar, puedes comprarlo ahora mismo porque está el precio muy bajo Apenas llega a 7 euros en Steam con las ofertas de primavera Pero lo tienes que comprar ya de ya y te tienes que apuntar a este evento ya de ya Bueno, pues estos entrenamientos que hacemos Básicamente se trata de intentar simular el máximo posible movimientos reales Y bueno, pues un contexto, una situación real que hubiera pasado esta unidad En concreto vamos a representar la entrada a París Vamos a hacer el tercer entrenamiento al cual te puedes apuntar si tienes Arma 3 Y aunque no sepas nada, no te preocupes porque este entrenamiento en concreto Vamos a ver varias cosas Entre ellas vamos a hacer una teórica para aprender una teórica rápida dada por Wolbeck Que es un recreador histórico de la 82 AD Y que básicamente vamos a ver cómo se movían y para aprender cómo movernos nosotros Después de esto vamos a hacer un entrenamiento práctico Donde vamos a tener que mover en columna con nuestros semirugas para tomar un pequeño pueblo Y a tiempo estás de apuntarte a este evento Como digo, en Steam actualmente el Arma 3 está a poco más de 6,90 euros Así que si te interesa la simulación y todo eso Te dejo en la descripción del vídeo Tienes mi Discord donde si te vas al canal Eventos Pues puedes apuntarte Nos vemos en mi Discord para empezar a entablar y a configurar todo Date prisa porque cuanto antes te apuntes Antes podrás configurar todo lo que necesitas para jugar Dado que depende de mods que te tienes que descargar Es un poco de tiempo Pero así podrás disfrutarlo Muchísimas gracias chicos Y apúntate a toda la simulación que tiene que ver con la segunda guerra mundial Con españoles que lucharon en la segunda guerra mundial Gracias por ver el video Gracias por ver el video